¿Cómo están amigos? Soy Alfred Severo Bueno, vamos a terminar el video que estábamos haciendo que es el del conejo tenemos aquí que ya está avanzado entonces ahorita lo vamos a terminar y para eso vamos a seguir trabajando lo que es ciena natural y el color marfil bueno, ustedes no se olviden compartir todos mis videos, de suscribirse aquí en mi canal darle like a todos mis videos, y bueno está el grupo Pinceleando con Alfred Severo me pueden mandar la solicitud y ya con gusto los voy agregando presentamos trabajos cada 3 semanas hay trabajos muy bonitos quiero felicitarlos a todas y a todos y pues bueno, para mi es un verdadero placer el que mi trabajo les guste y pues yo voy a seguir haciendo muchos videos pues vamos a continuar este video tenemos el color marfil y el color ciena, ahorita voy a dar una base en color marfil a toda la carita voy a respetar lo que es la boca la nariz y los ojos entonces vamos a dar una base y ahorita matizamos bueno, ya que dimos una base en color ciena en color marfil, perdón vamos a trabajar el color ciena tenemos esta parte del cuellito miren vamos a poner poquito color ciena y jalamos aplicamos sombra en esa parte después vamos a aplicar todo el contorno toda la orillita de la cara del conejo en color ciena y vamos a jalar el color hacia adentro aquí abajo del moño también de esta forma circular otro poquito aquí en esta parte y desvanecemos que se pierda el color voy a girar y ahora vamos a terminar de llenar esta parte seguimos cargando color ciena marcamos el contorno muy parejito miren y en esta parte lo desvanecemos vamos a cerrar de este lado primero esta parte para que nos quede cerrada la carita y ahora abajo del del corazón porque está encima del corazón y desvanecemos en forma circular vamos a ocupar poquito blanco para marcar aquí esta parte de arriba lo que es la carita pues ahí quedó bien desvanecido el color después vamos a poner un poquitito de luz en esta parte aquí miren lo desvanezco es bastante blanco y desvanecemos para que tenga luz en los cachetitos miren bueno ahora vamos a poner ciena en la parte de abajo que sería aquí de los dos lados y un poquito aquí abajo de la boquita así lo vamos a desvanecer en forma circular y nos quedó vamos a poner un poquitito de luz blanca aquí en esta parte en la barbilla y nos quedó listo nuestro conejo de la carita vamos a marcar otra vez un poquitito de blanco en la parte de arriba en los cachetitos y desvanecemos aquí otro poquito y desvanecemos vamos a poner un poquitito de sombra arriba de la nariz y nos quedó listo vamos a poner a chapear un poco la cara del conejo tengo este color que es flamenco puede ser rosa oscuro puede ser coral rosa té cualquier rosa que tengan a la mano y vamos a hacer esto a limpiar el pincel agarramos un poquito el color rosa que es este hacemos esto para que suba el color y chapeamos ya que está limpiamos y desvanecemos suavecito en forma circular dando rueditas con el pincel y nos quedó sale bueno vamos a llenar los ojos en color negro y blanco tenemos aquí marcados ya los ojos y es negro y blanco son dos rueditas nada más que ahí se alcanza a ver muy bien vamos a llenar con blanco la parte de arriba así parejito el otro ojo también y ahora negro de los dos lados quedó listo quedó listo del otro lado hacemos lo mismo respetamos los dientitos la lengua y marcamos con negro la boca el hueco quedó listo bueno vamos a dar una base al corazón en color rojo tomate con rojo de este color rojo tomate vamos a llenar todo el corazón toda esta parte la vamos a llenar en rojo y ahorita matizamos sale una vez que dimos una base en color rojo el corazón vamos a poner poquita luz esto es muy muy sencillo porque nada más lleva el el color base que es rojo tomate y un poquitito de luz en esta parte agarro pintura color blanca la pongo en el centro y del centro voy a ir jalando la pintura en forma de espiral y entonces desde aquí del centro voy girando mi pincel hasta que se vaya desvaneciendo el color blanco miren lo voy desvaneciendo todo y esto es para que se vea gordito el corazón no se vea plano y tenga vista entonces es jalar muy fuerte con un pincel el color el blanco desvanecerlo hacia afuera y quedo miren ahí se ve gordito el corazón lo único que hacemos es agarrar poquito blanco poner aquí poquita luz y desvanecerla muy poquitito sale entonces esto es la forma en que hacemos el corazón de esta forma están hechos todos los animalitos que voy a publicar para que ustedes puedan avanzar ya hice el corazón ya está el fondo las espigas y vamos a seguir con el conejo sale entonces vamos a dar una base en color marfil para avanzarle las dos manitas que nos restan las llenamos en marfil las dos y ahorita matizamos sale bueno ya di una base en color marfil y aproveché para matizar esta manita es lo mismo aplicar el contorno pero ahorita les voy a explicar en esta que acabé de dar base para que vean como bueno damos una base en marfil toda la manita y vamos a ir agarrando poquito color siena y vamos con mucho cuidado a trabajar los contornos así vuelvo a cargar marcamos esta manita este dedito otra vez marcamos el otro dedito del conejo y nos quedó bueno voy a girar la tabla y vamos a trabajar la otra orilla esta parte hacemos muy bien el filito y desvanecemos vamos a cargar un poquito más aquí para hacerla a marcar bien los deditos y listo miren nos quedaron los dos las dos manitas con una base marfil y un poco de siena y ya están hechas las dos bueno ahora vamos a trabajar lo que es el moño lavamos pincel y para el moño voy a trabajar una pintura en color azul celeste y vamos a poner el contorno con azul marino sale entonces voy a dar una base a todo el moñito en este color azul y ahorita lo vamos a matizar sale vamos a dar la base bueno ya que dimos una base en azul celeste tenemos un poquito de azul marino y vamos a aplicar sombra de adentro hacia afuera marcamos la ruedita que lleva en medio y empezamos a jalar el color azul marino hacia afuera cargamos dos veces y cepillamos de esta forma ahora del otro lado hacemos lo mismo de adentro hacia afuera cepillando una vez que dimos la sombra limpiamos pincel y vamos a poner luz entonces agarramos pintura color blanco y aplicamos todo el contorno del moño así vamos marcando el filito y cepillamos hacia adentro así aquí cerramos y aquí también de este lado cargamos un poquito más aquí nos quedó voy a girar para hacer el otro lado hacemos exactamente lo mismo cargamos blanco aplicamos en el contorno del moño y cepillamos hacia adentro volvemos a cargar pintura marcamos el filito giramos marcamos el otro lado del moño nos quedó listo aquí marcamos la rueda en color blanco de un lado y del otro vamos a agarrar poquito azul marino y le ponemos poquita sombra en medio en medio del moño y ya quedó listo bueno vamos a seguir trabajando el pincel delineador para eso di la base a la nariz en color marrón ya tiene una base la llené toda en color marrón y ahorita le vamos a aplicar un poquitito de luz bueno bueno miren damos una base en color marrón a la nariz agarramos poquito blanco y le ponemos luz en la parte de arriba y giramos para ir desvaneciendo el color quedó lista vamos a regresar al pincel delineador y con un poco de rosa oscuro vamos a hacer la lengüita si la lengüita miren esta es la lengua que es como un corazoncito entonces la voy a llenar en rosa oscuro un corazoncito